Música Mi estilo, siempre cuando canto voy soltando mi estilo Siempre mejorando voy sumando al estilo Viven criticando pero quieren mi estilo Mi estilo, siempre cuando canto voy soltando mi estilo Voy soltando mi estilo, siempre mejorando Voy sumando al estilo Viven criticando pero quieren mi estilo Quieren mi estilo Solo te muestro en el vinilo Quieren mi estilo y yo no tengo uno Es más, no tengo más que dar compás mientras te suelto el humo Me hago uno, mis pies saca y mis letras en Neptuno Un rapero voraz, los beats me los consumo Vivo la vida como todos pero a mi manera Sigo en la mía por la vía de mi lapicera Escribo poesía y no vacías barras de tercera Si no parían como esperan dominar la esfera Yo en cambio hago music y para serte honesto Detestas que tu pussy digas que sueno fresco Será de tanto Fujis o tanto Weirdly fresco Y no de tanta bullshit como lo hace el resto Mi estilo es una construcción de mis vivencias Es reflexión de cada acción, canciones de experiencia Es creencia, combinación de amor y de demencia Las manos se hinchastran, de sobra la manteca A mi me sobra pasta para contar en un mig elevado y tranquilo Gozando este beat que suene vinilo que sueldo en mi free Con barra cortando como un biturí Lo que es así, esto es así, es lo que me diferencia de ti Se llama esencia más inteligencia más tantas secuencias que yo ya viví Por eso suelto un popurrida y flow y técnicas tétricas, métricas, letras con historias magnéticas Y no patéticas metas de discoteca Sino las ganas de unir la sheca con la biblioteca Bueno así es la vida o al menos si es la mía A veces un poco buena y a veces tan jodida Y lo que más me llena que de tanta caída Pude entender y ver que todo va cambiando mi estilo Siempre cuando canto voy soldando mi estilo Siempre mejorando voy sumando al estilo Viven criticando pero quieren mi estilo Mi estilo Siempre cuando canto voy soldando mi estilo Siempre mejorando voy sumando al estilo Viven criticando pero quieren mi estilo Quieren mi estilo Periferia Cypher Session ¡Gracias!